Anhelo oír, anhelo oír, anhelo oír a tu mansión, mi buen Dios, si Dios. Como Elías en su carro ascendió, con los ángeles yo quiero estar. Ir con el toca, que en Dios se lo llevó, pero pronto también sí con el reinar. Anhelo oír, anhelo oír, anhelo oír a tu mansión, mi buen Dios, si Dios. Y de vivir en el bello hogar, Madre que donde voy a abrazar, Cristo bendito, cielo verde, a mi llegada, el bello hogar. Anhelo oír, anhelo oír, anhelo oír, anhelo oír a tu mansión, mi buen Dios, si Dios. Paz podré tener, y amor, dicha sin fin, si, ya sin fin, con mis amados, gozaré. Bendición estaré, bendición estaré, si con mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Amelo oír, anhelo oír, anhelo oír, anhelo oír, anhelo oír, a tu mansión, mi buen Dios, si Dios. Anhelo oír, anhelo oír, quiero oír, ir, mirir.